El escándalo por la separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sigue dando de qué hablar, pues en la familia de la cantante muchos han dado su opinión acerca de lo que ocurre con esta pareja. Y esta vez fue su prima Karina Rivera, quien es la hija de Gustavo Rivera, la que hizo unos fuertes comentarios en sus redes sociales que irían dirigidos para Lorenzo Méndez. Karina Rivera dijo, las personas están en relaciones narcisistas, los narcisistas son personas que juegan el papel de víctima para todo, que tratan de encontrar la manera de retorcer todo, tratan de hacerse las víctimas en cualquier situación, ellos no asumen la culpabilidad de ninguno de sus actos. En sus palabras la prima de Chiquis se notaba realmente molesta y siguió diciendo lo que sería una indirecta para la cantante. Tú no tienes que estar en una relación con alguien que está aprovechándose físicamente de ti, una relación narcisista es una forma de abuso, ellos usan su poder para tratar de hacerte sentir mal, pero la realidad es otra y ellos tienen que trabajar en eso. Igualmente dijo que este tipo de personas no quieren arreglar ninguna situación y no sería el trabajo de ella cambiar a este tipo de personas, simplemente quieren tener el papel de víctimas y arreglar las cosas a su acomodo para hacer sentir mal a la pareja. De inmediato muchos de los seguidores de Karina Rivera expresaron que estas palabras irían directo a la relación que tiene Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez en la actualidad, pues sin mencionar nombres estaría dando luces de lo que está pasando entre la pareja. ¿Qué opinas de estas declaraciones de Karina Rivera? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el vídeo suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos vídeos.